Son más de mil habitantes que serán beneficiados luego de la implementación del proyecto. Un asentamiento rural ubicado en las inmediaciones del municipio servirá de referencia en Cumanayagua para la puesta en marcha del programa de autoabastecimiento alimentario. Se seleccionó una comunidad para lograr el autoabastecimiento en dicha comunidad como primer paso y a partir de ahí lograr la soberanía alimentaria de un territorio, que sería una muestra para demostrar cómo se logra y después hacerlo extensivo a las demás comunidades del municipio. Se hizo un levantamiento, le vamos a estar ofreciendo la venta de jaulas para conejos, de pie de cría tanto de conejos como de carneros, de gallinas, para la producción interna en el asentamiento. Convocado por la Asamblea del Poder Popular, la iniciativa pretende además embellecer el espacio habitacional. Nos convocaron para un trabajo voluntario, limpiar la comunidad, para embellecerla, así tenerla limpia y evitar enfermedades, la propagación del dengue, el mosquito. Son los primeros pasos hacia la soberanía alimentaria. Buscar desde el barrio las producciones con el apoyo intersectorial servirá entonces para demostrar que cada área en nuestras viviendas es aprovechable y que el fruto nos puede servir para la alimentación familiar. Guillermo Martínez López, Notisur.